Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance del capítulo 65 en el desafío 20 años se vivirán muchas emociones ya que se jugara el gran desafío de sentencia y bienestar. Pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el desafío de sentencia y servicios. Beta y Omega lucharon en el box azul por la luz, el agua y sobre todo por el arriendo de la casa. Los ganadores fueron el equipo Beta. Por su parte, Beta ya sentenció a Renzo del equipo Omega y ahora sentenció a Karen de Omega. Para este avance del capítulo 65 se llevará a cabo el desafío de sentencia y bienestar. Beta y Omega lucharon por no terminar durmiendo en el piso. Recordemos que Andrea Serna comentó que después de las pruebas se entregará un chaleco de sentencia, primero a un hombre, luego a una mujer. Y así sucesivamente. Finalmente, en el desafío a muerte habrá dos duelos, uno de las dos sentenciadas y el otro de los dos hombres en riesgo. Por ende, saldrá uno de cada uno. Esto quiere decir que los desafiantes salen a luchar en la pista en cada prueba, ya que todos quieren llegar a la final. Por diferentes spoilers, comentan que Beta hará el ciclo perfecto. Si esto es verdadero, probablemente Beta ganará este desafío de sentencia y bienestar. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!